Oración a San Yerbel para casos difíciles y desesperados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito San Yerbel, santo de todos y para todos, mártir de la vida religiosa, entregado a servir a Dios y a la Virgen, glorioso santo que colmas a los hombres con tus bendiciones y no dejas de darnos tu auxilio cuando nos ves en apuros. Tú que fuiste un alma elegida, que sentiste la llamada del Señor y llevaste una vida ejemplar de monje y ermitaño, entregado a la oración, al ayuno y a la penitencia, acuda a nuestra llamada y danos tu ayuda en la necesidad. Adorador de Jesucristo en la Sagrada Escritura y por siempre devoto de María Santísima, Tú que alimentaste tu corazón y el de los demás con las santas palabras y fuiste ejemplo de humildad, fe y paciencia, de piedad y sacrificio. Tanto para tus compañeros como para los hombres, ayúdame a ser digno de las gracias de Dios y a merecer así tu asistencia y protección. Glorioso San Yerbel, dador generoso, siempre deseando servir al Señor y al prójimo, que nunca dejaste de asistir a los pobres y enfermos y a los más necesitados, que sabiendo de tus milagros acudían a ti en busca de consejo, consuelo, alivio y socorro. Hoy con toda mi fe acudo a ti en mi desesperación y angustia. Quiero pedirte, rogarte, con el corazón en la mano, que me prestes tu siempre milagrosa ayuda. San Yerbel, Tú que nos das tu apoyo y comprensión, atiéndeme. Tú que eres el patrón de los que sufren en alma y cuerpo y das rápida solución por imposible que sea el problema. Intercede por mí y presenta mis peticiones ante el Señor. Consigue que se obre un milagro en mi vida para remediar esta difícil y urgente situación, que es la causa de mis desvelos e intranquilidades. Ahora puede decir con mucha fe lo que se necesita conseguir por mediación de este prodigioso santo. San Yerbel, humilde Anacoreta, amigo de todos, hombre justo, bueno y caritativo, que abogas por nosotros, no dejes de rogar por los que llegamos hasta ti esperanzados. Tú que eres poderoso en los cielos y no decepcionas a nadie, Tú que eres amigo fiel del Señor y eres siempre por él escuchado, alcánzanos, te ruego, de su infinita misericordia y bondad, lo que con sencillez y humildad hemos solicitado. Danos confianza, ya que siguiendo tu virtuoso ejemplo, nos unamos cada vez más a Cristo, al que Tú tanto amaste y adoraste, para que viviendo en el cumplimiento de sus mandamientos, de sus enseñanzas y de su evangelio, consigamos la santidad de cuerpo y alma, y junto a Ti proclamemos sus maravillas, y le alabemos y glorifiquemos para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video